Tras varios meses atendiendo únicamente a pacientes con COVID-19, el Hospital IES de Los Ceibos en Guayaquil reanuda de a poco las consultas en otras especialidades. Esto como parte de un plan piloto que se inició hace dos semanas ya. En el siguiente informe, Henry Dueñas nos indica cómo acceder a estos servicios. Don José, vamos para cumplir su protocolo para la cirugía. José Morán regresó al Hospital del IES de Los Ceibos. Hace un año inició el proceso de filtración en su columna debido al dolor que le genera una hernia. Con la llegada de la pandemia, su intervención se retrasó seis meses más. Pero ahora la Casa de Salud se comunicó con él para empezar su camino a calmarle el dolor. Entonces uno viene con absoluta seguridad de que va a tener los resultados positivos que uno espera y además calmar las graves dolencias que uno tiene y que la ha tenido que tener mucho tiempo por la falta de funcionamiento del hospital por la COVID. Hace dos semanas el Hospital del IES comenzó con su reapertura en 12 especialidades. Neumología, cardiología, endocrinología, psiquiatría, gastroenterología, nefrología, cirugía general, cirugía plástica, traumatología, ginecología y psicología. Esta reactivación se da debido a que de los 240 pacientes diarios que atendían en el área de emergencia por COVID-19, ahora ese número se ha reducido a 30. A partir del mes de septiembre se ha considerado reaperturar cinco especialidades más, entre las cuales tenemos otorrinolaringología, urología, dermatología, medicina familiar y cirugía vascular. ¿Cuántas faltarían? Les faltarían reaperturar 11. ¿De qué depende de que esto continúe? De las evaluaciones epidemiológicas. ¿El COVID? Así es. En este plan piloto de abrir paulatinamente las puertas del hospital se han realizado 49 cirugías, han nacido dos niños y se han atendido de manera virtual a 60.000 afiliados. Se ha iniciado el centro quirúrgico, la unidad de cuidados intensivos neonatales, la consulta médica presencial, el centro de imágenes de la mujer, el laboratorio y el departamento de imágenes. Esta casa de salud habilitó el correo admisiónceivos arroba ies.gob.es para que los usuarios puedan agendar o reagendar citas.